Bueno, Draco Rosa es una inspiración súper gigante para mí, no tiene nada que ver con rap, pero yo quiero rapiar como él canta en mi forma de rapiar, ¿entiendes? Es como que un Edgar Allan Poe o algo así, como que más oscuro como que más como que te toca más, ¿entiendes? Yo prefiero hacer una canción que te haga llorar o una canción que te haya que venda mil copias I'll take the money, don't get me wrong pero Yo prefiero tocarle a una persona Y siempre he oído mucho yo hago mucho punk rock también A mí me gustan las cosas como que a lo loco No a lo loco, pero, ¿sabes? Raw No, yeah, I got you Unfiltered things Things that'll hit you in the face and then you don't know what happened You know what I'm saying? Yeah El título de ese también You got misfits with yourself You know Estoy tratando de pensar de otros este rap que yo oigo mucho después de D.S.W.T. Dead Press es un grupo que me motivó mucho también a mí Este, yo oigo mucho Cormega A mí me gusta cual de artistas así que son como que super underground pero como que las letras y las pistas me motivan a mí mucho y también el el rock marciano para mí él fue el que hizo que yo cambiara como con mi estilo no mi estilo de rapear pero en la forma que yo veo las cosas Mientras más simple la pista es más fácil es para la persona que oiga lo que tú tienes que decir porque todo el mundo está pendiente que si la batería que si la pista el snare no hay nada de eso solamente es el background noise y tú rapeando No hay nada de eso